Sin duda alguna que recordar a una figura como la de Eduardo Franco es tal vez recordar al máximo poeta romántico que haya tenido América Latina y que todavía, y lamentablemente es así uno, mientras se empieza a bucear en el mundo de las canciones se da cuenta que en este pueblo, Paisantú, no ha sido reconocido como realmente se merece de cualquier manera quiero decirles que este Eduardo Franco que fue vínculo de unión entre los integrantes de los iracuntos también es vínculo de unión no estando físicamente con nosotros porque los amigos de Perú, de Chile, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina de Brasil que en algún momento llegaron, están aquí por esta figura extraordinaria que en vida llenó nuestros corazones de poesía, de amor amigos, bienvenidos a Paisantú muchas gracias por estar muchas gracias por el aporte, por los kilómetros que hicieron esos kilómetros que se transformaron en alegría en diversión, en encuentro con amigos para compartir un abrazo y un apretón de mano para todos ustedes en nombre de la gente, de la organización, de la familia Franco de la gente que ha hecho posible estos humildes homenajes a esta figura que en vida lógicamente ni se le hubiera ocurrido ni tampoco lo hubiera pretendido ni tampoco lo hubiera pretendido hoy, hoy una vez más nos está uniendo a todos somos todos estos, cada año un poco más pero estamos en representación de todos aquellos que por diversos motivos no pudieron estar esta tarde ayer o antes de ayer en este Paisantú que ha sido la tierra natal de uno de los más grandes poetas repito, de América Latina Eduardo Franco gracias por el amor gracias por el afecto gracias por el camino y la pasión y muchas gracias porque todos nosotros nos enamoramos y tenemos otra familia gracias por el apoyo gracias a la canción de Eduardo muchas gracias lo que habrá sido para Eduardo estar sobre un escenario cantándole a multitudes ¿por qué? ¿por qué reaccionaba y pensaba en esto? porque yo veía a estos intérpretes del corazón cantar las canciones de Eduardo y sentirse en su piel, sentir esa sensación que dentro de ellos estaba Eduardo Franco. Uno de ellos es Freddy Chalaño y está con nosotros, ha venido desde Bolivia, estuvo cantando y me levantó para la vida para el público. Gracias a Pablo Emilio y a los que están en tu respuesta. Muchas gracias. La emoción, la emoción enorme, la alegría de tener un sueño realizado de muchos, muchos años. Pues ya la verdad no tengo palabras de agradecimiento para Eduardo por todo lo que ha hecho y por todos nosotros. Nos ha dado tanta alegría, muchas parejas, se casaron con Eduardo y el buen año. Entonces no me queda más que decirle una vez más, Eduardo, muchas, muchas gracias por todo lo que nos ha dejado. Gracias.